Fiestas y eventos Lamelú te ofrece el mejor ambiente campestre, para tus eventos el mejor precio. Organizamos toda clase de eventos sociales, cumpleaños, matrimonios, fiestas empresariales, despedidas, retiros espirituales. Además contamos con amplia zona de camping y hospedaje. En fiestas y eventos Lamelú encontrarás juegos de sapo, mesa de Villarful, canchas de fútbol y voleibol, fiestas y eventos Lamelú. Ven y conócenos a solo 800 metros del barrio Belén, vía Quitapereza, en Santander de Quilichao. Informes al 311-394-2044.